Tres años de prisión para el científico chino Hu Chienkui, quien saltó a la fama a nivel mundial a finales de 2018, tras afirmar que había conseguido crear bebés manipulados genéticamente para resistir el VIH. De acuerdo con la Agencia Estatal de Noticias China, Hu también deberá pagar una multa de cerca de 430 mil dólares después de que un tribunal de Shenzhen le declarase culpable de editar de forma ilegal genes de los embriones con fines reproductivos. Según la información difundida este lunes, los tres bebés modificados genéticamente nacieron del experimento. Tras una investigación preliminar, las autoridades chinas aseguraron que Hu llevó a cabo la investigación ilegalmente para conseguir fama personal y ganancias. En una conferencia en la Universidad de Hong Kong, su última aparición pública en noviembre de 2018, Hu se mostró orgulloso por el uso de la técnica de edición genética en dos gemelas y recalcó que el estudio no tenía el objetivo de eliminar enfermedades genéticas, sino de dar a las niñas la habilidad natural para resistir una posible futura infección del VIH. Más de 120 académicos de la comunidad científica china hicieron entonces una declaración conjunta en la que señalaron que cualquier intento de hacer cambios en los embriones humanos mediante modificaciones genéticas era una locura y que dar a luz a estos bebés conlleva un alto riesgo.